Estados Unidos se prepara para enfrentarse a su primer gran desafío contra el virus del Zika en el territorio de Puerto Rico. Se espera que llegue al sur de Estados Unidos con el calor y el crecimiento de las poblaciones de mosquitos. Altos funcionarios de salud se han reunido en Atlanta para elaborar un plan de acción. Nuestra primera línea de batalla contra el Zika en Estados Unidos es Puerto Rico. Nos preocupa mucho que Puerto Rico pudiera tener cientos de miles de infecciones de Zika y miles de mujeres embarazadas potencialmente infectadas con Zika. El virus se detectó el año pasado en Brasil, desde donde se extendió al resto de América. La OMS declaró la emergencia sanitaria global al relacionar el virus con casos de bebés con microcefalia. La pobreza y la recesión impiden actuar a Puerto Rico, donde los mosquitos ya han causado repetidos brotes de otras enfermedades. La pobreza y la recesión impiden actuar a Puerto Rico.